Recuerden en progres Continuar Ahora pide eso Para que justamente Autoricen Y estaba por ahí Sofía Pereira Que estaba entrando Justo cuando se cortó todo Por ahí bueno Si le reafirman ahí con una visita Así ya estamos todos Ya con Dani Venimos charlando largo y tendido Hace un rato Para ustedes que recién inician Vamos a hacer una clasita corta No sé si pudieron leer el material Sí, le doy una leída muy rápida Lo que se dice es una panorámica Brenda La lectura panorámica Como quien dice Claro, pasa que sí Primero había leído más en profundidad El texto anterior Y revisé todos los links Y después leí un poco del nuevo Viste un poco de este Bueno No te escuché ni saludar siquiera ¿Qué le habla? Anto puso el modo ¿Quién? El modo Bullrich No, sí estoy Lo que pasa es que no No sé si hay mucho delay o qué Pero por ahí hace como 15 minutos Que hemos saludado y no Sí, sí salude yo Ah, no, no, no ¿Se escucha muy bajito? ¿O...? Debe ser Por el cuadrado Los auriculares míos Bueno ¿Pero escuchaste todo antes Lo último que hablamos? Qué frío Cuando yo entré ya habían hablado Por eso, por eso Lo que estaba diciendo recién Ah, lo de recién ¿Se habían leído antes del texto? ¿Pudieron llegar a alguna lectura del texto? No, no lo leí No leí Bueno Bueno, esto por ejemplo Para decirlo bien claro Y utilizando el ejemplo Que está aconteciendo aquí mismo Right now Si hubieran leído Tendría más características De Aula Invertida Porque eso más o menos Consiste en la práctica En lo que Nada, está en el desarrollo teórico Del apunte Que es Recién lo conversábamos con Dani ¿Qué pasa cuando Está en material subido En una plataforma? ¿Sabes en qué? Aula Invertida no ha sido pensado Para la presencialidad O para lo que se llama La modalidad, digamos La igualdad O híbrida Sí Es la que No hace cuatro presenciales Y tenés otros que son De distancia Ahora se aplica Todo a distancia Por ahí Distinto, digamos Como está configurado Pero es un poco Con esto lo que pasaría Si ustedes hubieran leído El texto Ahora, por ejemplo Estaríamos revisando En base a la lectura teórica Del apunte Situaciones Experiencias Aplicación de esos conceptos En situaciones concretas Análisis de casos Ejemplos ¿Sí? En general Cuando nació Voy a de paso A compartir el documento Y vamos comentando El otro día Cuando Miércoles pasado Las chicas Del otro grupo Digo chicas Porque son casi todas chicas Estaban Un solo alumno Y Habían pedido Que estuviera El documento antes Justamente Para Para que Cuando llegaran Tuvieran La lectura Digamos Y entonces Se hablara Sobre una base Y que no fuera Si nadie Es como que yo Tengo que estar ahí Explicando sobre la marcha Y ahí caemos de vuelta En lo que es la aplicación Tradicional El formato tradicional Y se dio una muy buena charla Justamente porque Bueno, había Algunas de las chicas Habían ido Al punto de Superar los enlaces Que brindaba el apunte Y como justamente Se transforma En una especie de araña De link Infinita Habían avanzado mucho más De lo que Indicaba La lectura del apunte Y los enlaces Que proponía el apunte Con lo cual Se dio algo así Maravilloso Que es lo que tiene que pasar Entendemos siempre Y que está en la base De esto De la invertida ¿Qué es eso? Es la autorregulación Del aprendizaje Cuando el estudiante Cae en cuenta De que Puede llevar Un ritmo de aprendizaje Independientemente De la propia docente O por lo menos Con un sentido Bien complementario De tracciones Las dos partes juntas El docente Más Su propio Su propio ritmo De aprendizaje Su propia autorregulación Lo que lleva A que de repente Cuando viene Un texto Cuando viene un apunte Cuando viene una cuestión teórica Cuando viene lo que sea La comunicación No sea todo tan ajeno Tan que suena Uy El embole Que tengo que ver Escuchando esto Que no sé ni qué está hablando Evitar Eso Tiene que ver con el lado de Cuando el enganche Se produce Cuando produce Digamos La cuestión personal Apropiación De lo que está pasando Se pierde La centralidad Del docente Que es lo que tenemos Que lograr La segunda parte Del cuatrimestre Tenemos que lograr Absolutamente Que Pase al segundo plano En la explicación Y que en todo caso Seamos Un equipo De colaboración Y de aprendizaje Relativo Si logramos eso Va a ser maravillosa La propuesta Del segundo trimestre Como lo fue El año pasado Le comentaba también Un rato A Dani Que vamos a trabajar Dos propuestas Para la semana que viene Que por eso Es importantísimo Que estén Y por ahí están Presentes Todas Todas las que están En este momento Las dos Sofías Que estén ustedes Ahí está entrando Sofía Hola Sofía No sé si entró Sí Hola Sofía Y bueno Un poco era eso Cuando Cuando los chicos Digamos el año pasado Tomaron la propuesta De De transmedialidad Hola Sofía Hola Ocurrió algo Alucinante Que fue que Por un momento Después sí De que trabajábamos Éramos dos docentes En ese momento Después Todo el material De un montón De recursos Un montón de biografía Y un montón de cosas Sí Cuando La propuesta Pasó Justamente La magia De la educación Que es Directamente Ellos empezaron a Era un proyecto De transmedia Y empezaron a Materializar el proyecto Ellos Independientemente De lo que hiciéramos Como docentes Del refuerzo Del seguimiento De la facilitación Del lugar de auxiliar Que tendríamos que tener Los docentes En estos casos Auxiliares Guías Favorecedores Gente que genera apertura Gente que genera Puntos de contacto Pero que Debería estar lejos De lo que tiene que ver Con Nada Dictar una clase Y que sea un busto parlante Y que el alumno Esté ahí De otro lado Escuchando Cansándose Básicamente Porque la capacidad De atención Es breve Entonces Para superar Justamente Que no nos pase esto Era la idea De empezar A pensar En estos criterios Habla invertida Tipar Con el tema De la mediación De las TIC En las procesos de educación Pero con una postura Que tiene que correr Del eje De la tradicional Que es Centrar el docente De la que Después Un poco ocurrió Con el tema De las teorías Contructivitas Que tienen que ver Con centrar en el contenido A estas nuevas modalidades Que tienen que ver Con este formato C-Learning Que es Centrado En el estudiante O sea La centralidad Tiene que estar Puesta en el estudiante ¿Por qué? Porque ¿Quién está Aprendiendo? El estudiante ¿Entiendes? No tiene que ser Que verifique El docente Si lo que sabe No sabe Eso se supone Que hay una Experticia Que hay un Cúmulo De prácticas Y de trayectoria Tiene que ir a segundo Paso Lo importante Que ustedes Encuentren Un equilibrio De autoaprendizaje Que esté Completamente Aprendizando Que lo que hacen Lo hacen Por interés propio No por sometimiento A un protocolo Educativo O institucional Que las obliga A tener un profe O a tener una profe O lo que sea No, no Desde el momento Desde el momento En que se piensa A partir De este tipo De modalidades Más novedosas Que ponen esto En juego Es cuando El estudiante Se hace cargo Del proceso De su propio Proceso De aprendizaje Cambia Pero cambia Realmente cambia Es un cambio Radical En el sentido Con lo paradigmas Que tiene la radicalidad Cambia estructura De paradigma O sea El estudiante Se apropia De su propio Proceso De aprendizaje Y hace cosas Que de ningún modo Haría Cuando está En el lugar De receptor pasivo De receptor pasivo Y embolado Que son La combinación Apocalíptica Para que nada resulte ¿Se entiende la diferencia? Si llegamos A concretar Esta modalidad De trabajo Va a ser muy distinto A lo que pase En el segundo trimestre A lo que fue hasta ahora A eso aspiro Yo como docente Y cuando a ustedes Por ahí Les caiga la ficha Porque es así de corta Les tienen que caer la ficha No hay otra vuelta Van a encontrar Que es muy distinto Lo que pasa Cuando están en situación pasiva Que cuando están Con el rol portagónico En el lugar del estudiante Estas teorías Y estos modelos educativos Centran Todo el protagonismo En el lugar del estudiante No en el contenido Y en el docente En el contenido ¿Por qué no? Porque ya está distribuido Y hoy tenemos Los MOOC Tenemos Las charlas TED Tenemos 40.000 millones De espacios Y sitios Donde está lo educativo Disponible en términos De contenidos Y hay muy buenas producciones Y la gente sería Un curador De esos contenidos Alguien que favorece Que haya ambientes De trabajo Pero Hoy Tiene que estar En ustedes Que tomen esa aposta Y sean protagonistas Ustedes De propio permisaje Ese es el permisaje Que digamos Que tiene como cierta Legitimidad Y cierta validez Las escucho un ratito Justamente hablando De protagonismo A mí me pasó Igual El año pasado Que Me parece Que muchos Profes hicieron Aula invertida Pero Se olvidaron De la parte Explicativa De retomar Del By Ben Y fue muy Autoaprendizaje Y no está bueno Tampoco No Porque Queda Queda sujeto A Después A lo que uno Ya sabe Al conjunto De saberes Capacidad De interés Todo lo que uno Viene arrastrando Y uno hace Que por ahí Interprete mejor O no Porque va después Apoyándose En lo que uno Ya tiene Pero cuando son Temas muy nuevos O por ahí Más complejos Más abstractos Nada No está muy bueno Si no se retoma Y queda muy Y en el caso De la escuela primaria Como madre Te digo En el lugar De mi hija Fue totalmente Así A tal punto De desvinculación Que fue Caótico Porque ellos Son muy chiquititos Cuando Suponete Alumnos De aula primaria Para Cargarles Todo eso A ellos Y que daba El rol De nuestro Docente A cargo De los padres Totalmente Que te lo digo Como maestra De inglés Que soy Y Como mamá O sea Había mucha Desvinculación Por parte De los profes Mucha Obviamente Los padres Los padres Que no podían Apoyar Obviamente A sus hijos Fue caótico Fuera No aprendían nada Era Google Sí El guía Fue Google Quiero aclarar eso Dani Para justamente Y escuchar El resto de las chicas Eso que vos dijiste Que reconoce En la práctica No tiene absolutamente Nada que ver Con aula invertida Es todo lo contrario Desvincular No, no Por eso Pero por ahí Lo ejecutan mal Al aula invertida No está bien ejecutada A veces No creo que lo estén pensando Como aula invertida Lo que hay me parece Sí Capaz que no la piensan Como aula invertida Pero Como No sé Como Que les viene bien No sé El abandono de la clase No tiene nada que ver Con la aula invertida ¿Anto? No tengo nada Para decir Ah Se te ilumina el cuadro Y uno dice Anto está A la expectativa De decir algo Nada ¿No tenés nada Para decir en serio? Opina lo mismo Que Dani Yo entiendo Lo teórico Esa es la autorregulación Del aprendizaje Y el protagonismo Del estudiante Anto Por eso Yo entiendo la teoría Lo que vos decís Y lo que propone Esto Pero También O sea El dejarlo todo Tan light En el sentido Tan autoaprendizaje A cargo del estudiante Cuando no hay Una devolución Por parte del profesor Como guía Que vuelva a actuar Otra vez En su rol Como guía O mínimo Autodevaluación Para ver si hubo Realmente aprendizaje Que por ahí Esa es la parte Que falta Es como Que el que aprendió Aprendió Y el que no Quedó ahí también Sí Les paso Con un ejemplo Con un ejemplo Con un ejemplo concreto Una 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 Digamos De su Narrativa Y Les pedí Que hagan Que hagan Una 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 Valoración Hasta el Hasta el momento No vi Ninguna O sea Tiene que ser Una Pero que Escrita Lo que sea Comentario Ah no Yo estaba esperando Que sacaras el tema Porque si Yo comentario Que te iba a decir En la parte Que pusiste Que había quedado Muy largo La parte De la cebolla Sí Nosotros nos dimos Cuenta Que la imagen Era muy Larga Obviamente Tenía que acompañar A la parte De la voz Pero Fue la parte Que quisimos editar Con La otra Sofí No Con Brenda Que había tratado Hacer Hizo en realidad El otro video Con más Partes editadas En esa parte De la cebolla Pero bueno Pasó lo que pasó Entonces Quedó El anterior Al video final Que obviamente Quedaba muy Muy larga La parte De la cebolla No nos dimos cuenta Pero bueno En detalle De la cebolla Se valoraban Muchas más cosas Que Sí, sí Pero bueno Obviamente Quedaba Quedó como largo Obviamente Esa parte ¿No? Bueno Después podemos Tener un ratito Para comentar Las valoraciones Pero que dicen De lo que estamos hablando Brenda, Sofía Anto Nada para decir Acerca del tema De esto Del Flipped Classroom Digamos La invertida O de esto Que se está discutiendo De la foto ¿Qué pasa Con el protagonismo Del estudiante? Sí Sí Pasa Creo que algo pasó Fue Con vivir Esa experiencia Esa experiencia Y uno ve Desde los dos lados Tanto Como dan los profes Y como uno Alumnos Que les sirve De aprendizaje Para si en un futuro Aún nos tocara Una situación así Virtual De cómo encarar De cómo encarar La situación O sea Pero bueno Se vivió más Pasó por ahí Tengo un grupo De compañías Que tengo Desde el primer año Que muchas Están cursando Los miércoles Y No, ayudaban mucho Entre nosotras Más que nada ¿Viste? Por ahí Porque había profesores Que no No nos daban clases O sea Algunos Teníamos por ahí Esa parte De que Sí teníamos Trabajos Continuamente Cada semana Cada 15 días Pero sí No se negaban A dar clases Digamos Virtuales Solo era a través De Trabajos prácticos PDF y videos Era Era así Y digamos Como que Entonces Como que no les exigían Digamos Tener que Dar una explicación A ello Entonces Como que En ese sentido Cada uno tenía libertad De cómo darlo Y Habían Materias Que sí O solamente Eran las clases Para que te dan El PDF O decir Como que Una pérdida de tiempo No tiene mucho sentido Y entonces Y la verdad Que sí Había Hay materias Que sí Te costaba Seguir el ritmo Motivado Por esa cuestión De que no No sentía Un acompañamiento Y Y nada Había días Que te dan ganas De dejar todo O sea Era un tema La verdad Que sí Sí Bueno Eso De Genial Estuvo bueno Que conocí Que no tenía Ni idea Muchas cosas Estaba bueno Sofía Para comentar Eso de que Decían las chicas Que por ahí No había una devolución O Por el año pasado Mandabas trabajos También estábamos Todos saturados Pero Mandaba los trabajos Prácticos Y nunca Te los corregían Yo Yo tengo una materia Que todavía No puedo sacar Al final Porque no entiendo Un pepino Y La regular Dicé No sé cómo Y no tengo Los trabajos Prácticos Correcidos Entonces Sí Sacaron el impacto De lo que pasó La pandemia Agarró A los docentes Sin un montón Digamos De instrumentos Para No me refiero Solamente a instrumentos A aparato dispositivo Al técnico Me refiero A saber Sobre todo A competencias Para resolver Las situaciones En las que no estaban Preparados Porque las descolocaban De la presencialidad Cuando vos lo corres A un docente Que tuvo toda su formación En presencialidad Y es lo que tiene a la mano Y es su expertise Y es su lugar de confort Y demás Sí Hace aguas Por un montón de lados Y no solamente El docente Sino que también El estudiante Acompañaba en ese proceso Que creaba Se creaba Muchísima entidad De bueno ¿Qué hacemos? ¿Dónde subo? ¿A dónde llevo la tarea? Mucha confusión Mucho no entender De por dónde pasaba Bueno Todo eso Es un poco Lo que A partir de este tipo De propuestas Se intenta revertir Me parece A ustedes Más allá De un diagnóstico Que ya todos conocemos ¿Cómo ven Que este tipo De propuestas Podrían llegar A impactar Justamente En lo que tiene que ver Con esa dificultad Con esa problemática Que ustedes Diagnostican Y que es la que todos Conocemos La de las dificultades De la confusión De la incertidumbre ¿Sofi? Sí Yo creo que Igual nadie Está preparado Tanto los docentes Como el alumno Nadie estaba preparado Para esto Y por un lado Está buena la idea Esta del aula Invertida ¿Qué aspectos Lo verificás? ¿Qué te parece Que tiene de bueno? Sí Está bueno esto De que no tenés Las restricciones Del aula De estar No sé 80 minutos En un módulo Por ejemplo Tenés tiempo De leer Cuando uno Tiene No sé yo Algún rato libre En algún momento Libre En su casa Uno se acomoda Y lee cuando puede Cuando tiene tiempo Más cuando alguien Tiene familia Y eso Te dificulta Yo creo que No estar en la escuela Como que te abre También otras posibilidades Igual eso sería Más la bimodalidad Claro Yo creo que Eso sí está bueno El no tener que ir Hasta la escuela Cumplir un horario Y está bueno Para la organización De uno Más que nada ¿Le reconoce Algún mérito A la presencialidad? Digamos ¿Le rescatan algo A la presencialidad? Sí Por ahí más Esto de la De la devolución Del docente O de la explicación Del docente Yo no sé Si es que no Lo supieron ejecutar O qué O que el año pasado Nos agarró Como a todos Muy desprevenidos Pero sí Por ahí falta Un poco más Esto del Acompañamiento Del docente Que no nos dejaran Al alumno En general Tan solo No tan así A la deriva Pasa profe Que también Uno como docente Futuro docente En el área Artística Lo que sea Del área Que te toque Si vos no Marcás la diferencia De la importancia Del papel Protagónico Del docente ¿Qué lo dejamos? En manos de Google O sea Pasó mucho eso También Pero me explico Pasó mucho eso También Solamente Como que el profesor Tomó el rol De presentar El papel O el saber Papel Digo En un formato PDF Pero digo De enviar ¿Qué tenés que leer? O qué tenés que hacer Y quedaba en eso Después era Google O entre grupos De padres Suponete en el caso De primaria O entre grupos De compañeros Para ver si habías Entendido bien Si te parecía Si entendiste esto ¿Me entendés? Pero había una desvinculación Por parte del rol Del docente Como guía O articulación De ese Texto que mandaba Ese PDF Y a ver si Mano Bárbaro Lo leíste Pero lo entendiste Y no es un hecho De que chicos Entendieron ¿Tienes dudas? Me preguntan Eso todo Sí ¿Tienen dudas? Nos preguntan Sí, hola Pero ¿A dónde te preguntamos? Un ejemplo También de eso Que hay una docente De mi nene Que le manda En papel Las tareas Le manda En formato de papel Nosotros tenemos Grupito de WhatsApp Con las maestras Ellos no tienen Zoom Así que les mandan Las tareas En formato papel Y algunas cosas Se les da para mirar Video en YouTube Está perfecto Me parece bueno Implementar La tecnología Y todo Pero aparte de eso No hay una explicación Del docente Como que también Los dejan solos A lo que bueno Aprende con el videito Y responde las preguntas Y hay como que Se pierde también Totalmente El rol del docente Si yo les traigo Ahora Para Insisto Para no quedarnos Solamente con la cuestión Diagnóstica Y para aprender Un poquito así A ver qué Se puede hacer ¿Se acuerdan Cuando vimos Matiles educativos Matiles didácticos? Sí ¿Encuentran algún tipo De relación Con esto que estamos hablando? Sí Sí, tal cual Porque Esto que dicen Que utilizan los videos Muchos profesores Lo han implementado Digamos Como un complemento Bueno Te hacen leer un texto Pero si Te dan un video Justamente Utilizan mucho Estos documentales Se ve mucho A ver Muchos Muchos Docentes Recurren Al material educativo ¿No? Internet Tiene algo que ver Con lo que yo estoy dando Lo propongo En su casa Mamá, papá Y el nene Lo que sea Más o menos Infieran Cuál sería el tipo De vínculo Entre el material educativo Y lo que tienen que hacer Y lo que tienen que resolver Y casi con ausencia Como decía Sofí De explicación Nada De un mínimo De coordenadas A dónde están parados Digamos Esa tarea En relación a la que se está aprendiendo O no A los saberes Que se están Justamente Presentando Entonces Ahí el lugar Me parece Protagónico Del docente De ser un curador De contenidos O sea De pasar Del material educativo Del material didáctico ¿Se entiende la relación? Cuando salimos Solamente De presentar Un material educativo Y ya con eso Nos parece Que hicimos La médica Digamos Ah, no Yo ya como profe Di el material educativo Si no hay Una intervención Didáctica Al profesor Para ese grupo Para ese conjunto De estudiantes Con la característica Que tienen En ese contexto Y demás Entonces no hay intervención No se toca El material educativo Se pasa De un lugar a otro Mecánicamente Y no se toca No se interviene No se procesa No se manipula No se edita No se hace nada No se cura Y va Entonces ahí Por eso digamos La cuestión de la centralidad De pasar del material educativo Está muy bien En muchas ocasiones Pero que Se nota Que hay que También Tiene que estar El material didáctico El material Que tocó el profesor Porque lo adaptó Para ese grupo Para esa circunstancia Y para ese ritmo A aprendizaje Que no es común No es universal Nada Está recontra estudiado Por miles de pegabadas Argentina Mundial de todo El tema de las trayectorias Cada trayectoria Es un mundo Y vos cuando vas a un aula Tenés trayectorias Completamente diferenciales Tenés que responder por todas Entonces Ahí está la cuestión De curar Un material educativo Y convertirlo En un material didáctico Un material que esté Bajo El as Digamos De lo que haya La factura Digamos Del docente Que haya intervenido Sobre eso Un poco Un poco Todo tiene que ver Con todo Y estas modalidades Me parece Que lo que destacan A diferencia De lo que decía Daniel hace un rato Del cuasi abandono Digamos De tirar Los apuntes Por la cabeza Y dejar al otro Que procese Sin ningún tipo De guía De referencia De coordenada Es justamente Que el docente Tiene que Lejos Digamos De perder La función docente Se complejiza más Porque antes La función docente Es justamente La de adulto parlante ¿Se entiende? Es de dictar Contenido Entonces acá En realidad Hay muchas más facetas Para un docente Que adopta Una metodología De estas Aulas invertidas Porque tiene que estar Cubriendo Muchas dimensiones Distintas A las que ya está Acostumbrado Que es simplemente Dictar El contenido Tiene que estar Pensando Anticipando Hipótesis de trabajo De sus estudiantes Haciendo los mejores Materiales Interviéndolos Con Trabajar Con el ejemplo Práctico Para ese grupo De estudiantes O sea Más Se complejiza Pero aún Con todo eso Clarado Como recién Lo acabo de hacer Está el paso De la otra parte La otra pata grande De esa mesa Es ¿Cuál es el rol De estudiante? ¿Cómo pasa Adoptar un rol Protagónico De estudiante? ¿Cómo se apropia Del contenido Presentado? Porque la transferencia No es Mágica Yo enseño Vos aprendés Eso no existe ¿Entiende? Si yo solamente Pretendo Sí, sí Por ahí Se puede aplicar Más En el secundario Depende El tema Capaz Que sirva O no Si hay Retrolimación Está bueno Nació para primaria Para alumnos Sí, pero suponete Yo le mando Yo le mando A un alumno De cuarto grado Le mando Sin explicar El tema Le mando Multiplicación Y división Y no explico nada Mando el pdf Lo mando escrito Te puedo asegurar Que no te aprenden Ni corcho Que recurren A mamá, papá O Google Por eso te digo Si no está El espacio del aula Después Para la retroalimentación Se pierde No sirve de nada Quedó algo Que te enseñó Google Si es que te lo Pudo resolver Tu papá Tu mamá O alguien de la familia Si te pudo ayudar Y ya está Que fue lo que pasó El año pasado El auto Imagínate Yo a mi nena Yo a mi nena Le enseñaba inglés Porque yo sé inglés Pero los otros padres Estaban locos Imagínate Primer año de inglés La maestra Mandaba cosas Como que O sea Mandaba Google Classroom ¿No? El de El de Gmail Mandaba archivo A lo loco Claro Los profesores Le decían Mandan canciones En inglés Y el reclamo Era justo Por parte del padre ¿Cómo querés Que cante en inglés Si nunca Tuvo Es el primer año Que tiene en inglés Y encima No sabían Ni decir Nada A no ser Que justo Venga una criatura Con un Estímulo Anterior ¿No? ¿Cierto? Pero si no ¿Cómo hacen para aprender? ¿Y qué recurrís? A Google Y el Google Te puede sacar De un apuro Pero hay traducciones Que están mal Por Google Porque no considera El contexto Entonces ahí Vos tenés que marcar La diferencia Como docente Porque si no Que lo dejás En Google Y a vos Que pasaste el archivito Y ya está Se terminó la función Entonces por ahí Depende el tema Y cómo vos Como docente Después O sea Bárbaro Mandaste el archivo Pero qué haces después Sí Sobre todo Porque Permito al caso de inglés Porque lo conozco De cerca Trabajo en el ministerio Con una compañera de inglés Que plantea Todo esto que vos planteás Por ejemplo En las escuelas En primarias Sobre todo No se dan cuenta Como inglés Es transversal A cualquier A cualquier disciplina Entonces ¿Qué hace? Articula con el docente De educación física Porque bueno Todo puede ser edad Todo puede ser juego Todo puede ser movimiento Está bárbaro Más vale que hay que favorecer También Esa dimensión Pero a la hora De digamos No se dan cuenta Digamos De que inglés O como cualquier idioma Cuando digo inglés Digo cualquier idioma Porque en realidad Tiene que ver Sí, sí Más vale Es recontra Transversal A cualquier espacio Disciplinar Y aparte La dinámica propia De los profes de inglés Es así De ser muy transversales De tocar Y de conectar Muchos puntos De cualquier disciplina Y está fantástico Pero en la educación No se dan cuenta Entonces relegan A inglés A un lugar Completamente Secundario Ajeno Y se pierden La posibilidad Justamente De que inglés Sea un espacio Absolutamente articulador Que permite el trabajo Transdisciplinario Con el resto De los docentes Bueno Eso que vos manifestás Que pasa en la escuela Se ve en todos lados Y justamente Por ahí Este tipo De pensamiento De modelo Como tiene que ver Con el 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 Lo que voy a presentar La semana que viene Que es gamificación O del tema De transmedia Es un modelo Que trata de romper Justamente Esa linealidad Mal entendida Esa cosa De que El docente Tira Por un lado Por osmos Y se aprende Porque sí Porque está en el aire Y no No se aprende En todo caso Se hace Para ver Que se puede hacer Con eso Que le tiró el profe Hay el espacio En el aula Con la práctica Para trabajar Los contenidos Y bajarlos A ejemplo O bajar las situaciones Problemas O bajar las situaciones Hipotéticas O transpolar Lo que pasa En un contexto A otro Para que justamente En esa transpolación Se vea Lo que pasa En un contexto Y lo que se replica En otro Y cómo cambia De uno a otro Pero a la vez Si no O no O más o menos Y bueno Estamos como una especie De laboratorio De agroteinismo Que no es Todo lo contrario A lo que propenden Justamente Estos modelos De habla invertida Lo que propenden Justamente Es a no dejar Al estudiante En su casa Solo con la práctica Claro Sí, sí Se usa el espacio Para la teoría En la teoría En la teoría Es así Por ahí en la práctica No se O no está bien comprendida La teoría O no se llevaría bien a cabo No generalizando No generalizando Claro No generalizando Sí No sé qué año será Mirá Hay miles Si es nuevo No Esto es 2007 2007 2007 Son los profes Que hicieron Que en ese momento La verdad De moda De la tecnología Era el video Por eso había Video lecciones Y trabajaban Con el powerpoint Y hacían desde powerpoint Los videos Y demás Y esa era Como la Que se usó Fueron los prospectos De química En este modelo Que nació ahí 2007 Son dos yankees De esos high school Y algo y demás Lo que hacían después Era trabajar en la práctica Todo lo que tenía que ver Con laboratorio De química y física Para esto antes Le mandaban videitos Le mandaban material Entonces los chicos leían A su ritmo A su tiempo Con los tiempos que tenían Y van al espacio del aula Porque en ese momento Era obviamente presencial Realizaban Todo lo que era teórico Que habían visto En los videos Y demás Lo llevaban a la práctica En el aula Y así aprendieron Y por eso Que digamos Que se hizo como una especie De regro de pólvora Que prendió en muchos lados Y hay un montón De experiencias Y hay un montón En España Sobre todo Que es el aula hispana Hay un montón De experiencias en España Acá en Argentina Hay algunas Todavía no está Muy difundido Y justamente la idea Es eso Tratar de empezar No es porque Acá vamos a hacer Un experimento Con agua invertida Pero está bueno Por lo menos Introducirlo Abrir el panorama De que existe Para que ustedes sepan Que existe Que lo pueden profundizar Que lo pueden complementar Otra característica De este tipo de modelos Son absolutamente complementarios Yo puedo pensar Elementos del modelo Tipar Con elementos De la ola invertida Con elementos Que tienen que ver Con prácticas gamificadas Con elementos De transmedialidad O sea Son complementarios No se anulan Al contrario Se realimentan Entre sí Entonces Uno no tiene por qué Casarse con un modelo educativo Y decir A partir de ahora Voy a hacer solamente No, no Uno va Ensayando Horizontes de posibilidad Con cosas que están A la mano Que refuerzan Los aspectos Que no están tenidos En cuenta En la educación tradicional Y que permiten Que pasen otras cosas Y en eso Es a lo que apostamos Mínimamente Con toda la austeridad Digamos Del apostar a eso De que no se puede No podemos venir A decir Que vamos a hacer Un experimento Con todo el rigor Que implica una invertida Pero por lo menos Presentar Traer a colación ¿Sí? Mostrar un panorama De posibilidades Y que después ustedes Puedan o no Usarlo En su contexto Les interesa Les profundiza Ves cómo se articula Con otros modelos Ves cómo entra En relación con el T-PAC Cómo se puede meter Dentro de una De aula invertida Perfectamente Gavificación ¿Sí? Abrir a todas las posibilidades Que brinda hoy No es una tecnología Sino Entender la educación De otro modo Hay que romper El modelo Tradicional Que está Muy instalado Todavía Que nació En el siglo XVII El modelo Aula Nació en el siglo XVII Y a veces Hay cosas que Más allá de los cambios Más allá de todas las teorías Constructivistas Y todos los socioconstructivistas Y los simbólicos Piagetti y Bioski Seguimos reproduciendo Casi A lo comeño Bueno Y el normalismo En su momento Fue maravilloso Para expander La idea de educación Y generó Que haya muchas escuelas En todo el país Y que haya como una especie De universalización Del saber Y alfabetización Del lecto y escritura Pero ya pasaron Cien años Del normalismo Entonces hay que Empezar a Ayornar esto Para que no nos Aburramos Como muestra El apunte ¿No? El chico Que se duerme Por Zoom O Si Si El tema del troleo Que le rompen La clase A la profe La 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 Convierte En una especie De payaso Y destruyen La clase Solamente por Pura diversión ¿Por qué? Porque son chicos Tienen ganas de divertirse Y están Super embolados Con una docente Que tiene 50 años Que le están hablando De matemáticas Claro Se vuelven locos Se aburren Y qué más divertido Hay que joder la vida A la profe Que los aburre Que los obligan A estar En ese espacio Compartido A la fuerza Sabemos que Esa la fuerza Si fuera por propia elección Todo el mundo Elegiría Y el 90% De las veces Elegiría no estar En la clase ¿Entiendes? Está clarísimo Ahora Les puedo asegurar Que cuando pasa Lo que pasó El año pasado Con Pibes Que eran igual Exactamente igual Que ustedes En un grupo más grande Y que estaban Y nos decían De todo Y decían Che Qué difícil Y se quejaban La magia Ocurrió Cuando Lo tomaron Por propia cuenta Y cuando Hicieron algo Que se lo voy a dar A conocer La semana que viene Y van a ver Lo que lograron Por propia cuenta Al punto Que pusieron en cuenta No metieron Ni en los créditos Es un laburo enorme Que los profes No existieron Totalmente nosotros Bueno Eran como 30 Fantástico Fantástico Eran como 30 También Sí No profe Encima En este grupo Ninguna Tenemos mucha Ninguna Tenemos mucha Idea De lo que es Compo Bueno Pero yo no les pido Que hagan Que hagan Entonces no tenemos No tenemos La adecuación No tenemos Ese Por ahí El compañero Pero así Todo Hicieron ¿Se entiende? Bueno Pero Fue una luta Ustedes partieron De la queja Del punto cero De que no se De que no se De que no se Talió Una experiencia Más acotada Y ahora van a tener 6 meses Una experiencia Mucho más rica Mucho más entera La bronca Es que nosotros Sabemos en qué Nos equivocamos Sabemos lo que Pudimos llegar a hacer O a querer Mejorar algo Y no poder hacerlo Yo creo que Esa es más la bronca De decir Pucha Tenemos las herramientas Todo Pero No pudimos Por ejemplo Eso de Cortar La parte Esa de la parte Que está cortando Cebolla Por decir No Si sabemos Que no lo No lo pudimos Llevar a cabo Eso es más que nada Pero es muy probable Que ahora Perdón Chicas Se corta En segundos Se animan A entrar de vuelta Corta O prefieren Que no Yo 5 y 10 y 4 Tengo que arrancar Si no es muy largo Un ratito más 10 y 5 y 4 Yo también Tengo que arrancar Así que Perfecto ¿Les parece? Entramos en 5 minutos Entonces Si entramos de vuelta Entramos de vuelta 15 minutos Bueno Vamos Salimos porque se cortó